¡Vinan el sol! ¡Llego en el sol! ¡A la tarde de la radio! ¡Llego en el sol! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Amigos! ¡El lunes! ¡Tu cuerpo no lo sabe! Sí, lo tenemos. ¿Cómo están? Bella tarde. ¿Cómo andan bien? ¿Cómo andan bien? Muy bien, bien, bien. En el son castrismo. ¿Vos bien? Ah, yo muy bien. Me encanta cómo combinar. Yo sé que te lo digo siempre, y te aburre, y te da vergüenza, pero te queda perfecto. Normalmente es un rojo con naranja. Muchas gracias. Esa salina que parece de terciope. Perfecto. Una elegadilla. Y Nacho viene de andar seguro. Esta además, esta tiene historia con el saquito. Esta me la regaló Chiche. ¿Del banco? ¿Chiche, Carlos? Chiche. Para un cumpleaños, sí. Chiche siempre con muy buen gusto. Muy bueno, Chiche. ¿Cómo le va, Samuel? Bien, muy bien. Él me elogió la bufanda y le dije, toma, te la regaló. Chiche, estamos... ¿Estamos tarde, Chiche, ayer? No, no, vamos, vamos. Lo que pasa es que después de hacer el programa de crónica, me dormí un cito. Ah, ah. Bueno, bueno, estamos a la aire, vamos a matarle un poquito. Este es mi estado habitual. No, no, no le quiero romper. Simplemente le digo un poco de polenta, ¿no? ¿Cómo andan? Estamos hartos de comer polenta. Bueno, estuvo, ¿no, Chiche? Sí, sí, sí. Fue muy interesante el diálogo con Milman, ¿eh? Estuvo muy interesante. Sí, nunca se llevó al terreno que me parece que había que llevarlo. Estuvieron muy bien. Y absolutamente interesante lo que es. Porque... Hay una bronca, ya que no están teniendo el termómetro de la gente. ¿Cómo está la Chiche? ¿Quién es Milman? ¿Por qué no? Este muchacho Milman no era... ¿Dónde estaba? No era de Margarita, no era. Sí, era de Gen. Sí, era de Gen. Ahora es de Patricio. Sí, estuvo con Patricio. Es como el diputado de Bullrich. Porque además ese argumento... No, no sesionamos, pero trabajamos en las comisiones. Sí, me tienen harto. Y viajo para conocer la realidad. Me estoy empezando a enojar con la casta. Sí, sí, sí. Incluido Milay. Bueno, Milay fue que empieza a formar parte de la casta, digamos. Porque todo este verso de que, ah, los que mal usan los pasajes. Y después usan los pasajes. Sí. No me gusta. Además, ahí tenés, él dice que son 11 tramos, no 11 pasajes. O sea, que deben ser 6 pasajes. Promedio de pasaje al interior del país, 50 lucas, ¿no? Son 300 lucas. Lo que vos le dijiste... Para no hacer nada. Él es de la provincia de Buenos Aires. Ah, no. No tiene que viajar a Mendoza. Pero no es contra Milman. Todo. Contra todo. Todos los que viajaron. No corten con eso. Milay también. La gente está muy enojada con los políticos. Que curran. Pero además este año que casi no hubo sesión, el Congreso no tiene comisión. Este año donde muchísimas familias, no pudieron ir ni a Chascomús un fin de semana. Por eso. Y después se sacan la fotito en Twitter. Ah, acá estoy hablando con el presidente de la sociedad vitivinícola y no sé qué. Hermano. Uno de esos pasajes fue para la vendimia, él lo contó. Mete zoom. Mete zoom. Es polémico, ¿no? Claro. Hacete un zoomcito. Hacete un zoomcito. Obvio, pero sí, por supuesto. Bueno, hasta no hace mucho, en el Senado, los senadores tenían la posibilidad de dar subsidios. Ya. O sea, venía una ONG. Increíble. Senador X decía, ah, bueno, le voy a dar un subsidio. Y disponía de la guita del Senado. Hasta no hace mucho, ¿eh? Javier, usted también, ¿no? O sea, digamos, o sea, ¿leíste el Talmud? O sea, digamos, estaba Moisés, Moisés, no pudo hacer de un día para el otro abrir las aguas. O sea, digamos, necesitó unos pasajes. O sea, digamos, primero, tuvo que pedir pasajes para atravesar al faraón. Si no, no podía llegar al faraón. Usted primero como que se está contaminando de todas las prácticas los políticos, ¿no? O sea, digamos, si no agarro esos pasajes, se los queda la casta. Claro. ¡Nos aprovecha un del caño! Javier, ¿cuándo vienen los diez, cómo se llama? ¿Mandamientos? No, no, no los diez mandamientos. Las plagas. ¿Cuándo vienen las plagas? Y, o sea, digamos, estamos ahora viviendo eso. Vamos camino a la hiper, que es la primera plaga que va a venir. Ah, 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 perfecto. O sea, digamos, íbamos a quedar en bola hacia los gritos, gritando, ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, 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 pero los pasajeros usó, los usó. Ahora lo va a devolver, pero si no lo hubiéramos descubierto, lo seguí usando, ¿no? Tiene muchas coincidencias con Grabois, cada vez más peronistas. Tremendo, lo escuché con Grabois, coinciden en defender a los manteros, me sorprendió. O sea, digamos, porque son comerciantes. Claro, claro. Que comercian sin la mano del Estado. Bueno, no pagan impuestos, no pagan esto. O sea, digamos, como dijo el profe Sperd, evadir impuestos en este país tendría que ser declarado un derecho humano. ¡Viva la libertad, carajo! No está bien, no está bien. Y o sea, digamos, tiene un amigo ahí, Mazlatón, que es todo Barrani, ¿no? O sea, digamos, es todo Barrani. Mire usted, mire usted, pero ¿dónde está entonces la calidad moral, digamos? No, bueno, la calidad moral es que no haya estado. ¿Vos pensás que es moral que el Estado te cobre impuestos? No, 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 pero los pagos. No sos parte de la casta. No, no, los pagas, los pagos. Pero si el Estado no cobra impuestos, ¿usted no tiene pasajes para usar? O sea, digamos, se nota que ustedes también cobran de ahí. No, 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 no. O sea, digamos, con qué se financian los medios en los cuales trabajan ustedes. Y o sea, digamos, también con subsidios. O sea, digamos, o sea, digamos, y o sea, digamos. ¿Las manos por qué? O sea, voy a llegar con la motosierra y les voy a cortar toda la pauta. Bueno, corte los pasajes, Javier, para empezar. Estoy por eso. O sea, primero tengo que conocer el país. Está bien. Al final es todo piripipipi. Tengo que conocer el país. Va a devolver la plata a los pasajes, ya lo prometió. ¿Querés que la devuelva ya? Ahora, ya te tiro estos sucios pesos, asqueroso. Ya, me los saco de encima. Mirá. Tomá, tomá. Mirá. Está cargado. Eso no alcanza ni para la propina de la maleta. Está bien, por lo que veo. Tomá, acá tenés. Eso vale un triple en Aeroparque, lo que tiró ahí arriba. Un triple. Son cuasi australes, esta mierda. Pues sabés qué, los legisladores de los primeros congresos es muy bueno, cuasi australes es genial. Cobraban durante el tiempo en que sesionaban. Y después no cobraban más. Se sesionaban. De mayo a fin de septiembre, cada uno después volvió a su provincia y no cobraban. Cobraron solamente esos seis meses. Eso es verdad. ¿Por qué enero y febrero cobran los diputados y senadores si directamente no trabajan? Efectivamente. Es algo para pensar. Sí, sí, se transforman. Hay mucha gente que no trabaja de enero y febrero. No, está claro. Y igual igual, sí. Claro. Sí, sí. En este caso, la gente de esto no trabaja nunca, ¿no? El Congreso está cerrado. Totalmente. Bueno, la feria judicial. Bueno, la feria judicial. Bueno, los jueces. Sí, claro. No, no, por eso mismo digo. Hay feria de verano y de invierno, ¿no? Así es. El Congreso primario de los primeros años, los legisladores cobraban el periodo que estaban acá. De mayo a septiembre. Y se sesionaban seis meses porque obviamente en aquel momento ir a la provincia con carretas llevaban mucho tiempo. Por ejemplo, ahora Espinosa, ¿viste? El intendente de La Matanza, que nos contaba recién morando, que está con tiempo y se fue a San Pablo. Mirá, mirá. Se fue a Brasil. A conocer un intercambio. A hacer un intercambio tecnológico y productivo. Muy importante. Con Pichichi. Que fue al lado de Pichichi. Muy importante. ¿Se enteró de eso? Claro, mami. ¿Qué fue hacer Espinosa ahí? Estuvimos ahí con Fernando y con Débora Giorgi también para llevar La Matanza al mundo. Ese es el logro. La Matanza al mundo. Antes de subirse al avión, Débora Giorgi dijo eso. Mirá en el video. Hay mucho interés en el modelo de La Matanza. ¿Y no la corrigió? Sí. El modelo de La Matanza. Voy a ver la cuenta. Por favor. Trate de no hacer en Río de Janeiro o en Brasil el territorio de cobijo que ha logrado Espinosa en La Matanza. Porque es muy amplio Brasil. Acá lo tiene. Claro, claro. Lo necesita. El audio. Ah, el audio es importante. Para que quede claro que no fue él. Para que se consustancie. Sí, pero no nos dijo qué fue ayer ahí. Exportar el modelo de La Matanza. ¿En serio? De pobreza. La Matanza avanza. Que pobreza extrema. Mirá. El audio de La Matanza que van a poder dar productos de un empresario brasileño. Para poner más matanza en el mundo. Para poner más matanza en el mundo. Más matanza en el mundo. Débora Giorgi. Para poner más matanza en el mundo. Es propio de Skechis. Hay mucho interés en el mundo. Para PPT. Más matanza en el mundo. Más matanza. Estamos en un contexto de guerra. Más matanza en el mundo. O sea, un lugar sin cloacas. Más puro, lugares más pobres. Más puro, lugares más pobres. Arribamos a Sao Paulo. Con absoluta inseguridad. A ver, Pichichi. Junto a empresarios e empresarios de La Matanza para iniciar la versión comercial multisectorial. Nos recibieron el cónsul Luis María Krekler y el querido embajador de la Argentina en Brasil, Darío Scioli. Pichichi. Sí. Fotos. ¿Y qué van a vender? ¿Qué van a vender? Claro, ¿cuál es la idea? Claro, claro. ¿Cuál es el modelo? Claro. Importar barro. ¿Barro? O sea, gran productora de barro. ¿Ahora qué metieron en la reunión? ¿Qué lograron convencer? Y barro hay. Ronda de negocio que prevé más de 130 reuniones bilaterales. Participaron en empresas de La Matanza que producen alimentos, bienes e insumos para la industria. Ahí tenés. Insumos para la industria. La inseguridad podés portar. Y bueno, en Brasil. ¿El modelo de inseguridad? Total. La pobreza. La pobreza. Sí, sí, sí. ¿Cómo robar boletas? Nuestras y nuestros empresarios tendrán 30 minutos de intercambio con sus contrapartes. ¿Solamente? Más de 135 entrevistas para impulsar el comercio entre ambos países. Ahí está. Mirá. Imaginás además la comitiva argentina ni debe hablar portugués. No, obviamente. Acá están las pruebas. Fala portugués. Mirá, Fernando Espinosa dándole la mano a un pelado. Acá están las pruebas. Están tontos. Están las pruebas. La gente en La Matanza va a estar muy contenta. ¿Bancaron el día? Sí. No, 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 no. Semáforo, pero van a vender el producto. La capacidad del relato de la iglesia. La matanza al mundo. Daniel, ¿y hasta ahora qué colocaron? ¿Qué productos colocaron? Alimento. Hicimos industriales. Pichitos de luz. Pichitos de luz. ¿En frasco? Sí, en frasco. Di vélula. Sirven para el ahorro de energía. Ah, claro. Pichitos de luz de La Matanza. ¿Y llegan vivas en las dos horas de viaje? ¿Se la van a ganar? ¿Están adentro de un frasco? Aguantan, aguantan. ¿Aguantan dos horas? Aguantan vivir en La Matanza. Es Disney, dos horas en un frasco es Disney, ¿no? Están en Brasil. Vos le decías al frasco, están en Brasil. Se mueven ahí en el frasco. Se encarnaba el carioca. Claro, claro. El trencito y todo. Por eso. Salen los bichos, iluminan. Iluminan. Es un intercambio ecológico. ¿Cuántos están vendiendo el frasco allá puesto en Brasil, más o menos? Tres dólares. Felicio FOB. ¿Tres dólares? ¿Tres dólares? ¿Cuántos bichitos de luz vienen? Tres dólares vienen por frasco, vienen cinco. Cinco bichitos de luz por frasco. No se lo van a vender a nadie. La pobreza. Es lo que exporta. Claro, claro. Tres dólares. Importamos. Cinco, no. Son 60 mangos, ¿no? ¿Tres dólares? No, 600 pesos. Claro, es carísimo. 600 pesos el frasco. Valor FOB. Después de eso hay que ponerle todo el valor. Ah, claro. Toda la cara pronuncia. ¿Sabés cuál es la reminiscencia de esto, la más directa? El valor agregado porque está el frasco. De hecho, el frasco. El PET. Que tiene que ser con la tapa con agujerito para que respiren. No, no. Si no la hacés, se mueren. Eso es todo un valor agregado. Hay una cooperativa que agujere la tapa. Se dijo junta a Bichito de luz, le puedo decir. Aprobado por el Vasco de Mendigura. Valor agregado. Podría faltar el vice. La misión en Angola. La misión en Angola. La misión en Angola. Claro, pero ahí por lo menos fue Cristina. Acá fue un intendente. Un buen pobre. Bueno, la misma. Sí, sí. La salada. Y no había ido. Pero mejor no era blanquear. Che, tengo ganas de ir a Brasil. Ah, claro. Me tomo 15 días. No sé si la gente. Lo pago de mi bolsillo. No, es que no lo pagan. Ah, ¿no? No, ahí está. Parece que no. Si la pagan con su bolsillo, no bañan las caras. Era mejor. ¿Querés escuchar lo que le dicen a Spinoza cuando se lo cruzan por la calle? ¿No lo viste? Grande Spinoza. Sí, salió. Mirá, acá le vas a ver cuando le dicen qué gestión. Fernando, escuchá, escuchá. Ahí lo que están diciendo es que... Lo aclaman. Qué buena gestión, Fernán. Dale para adelante con San Pablo. Exactamente. Sí, sí. Somos cago cañaveral. Claro, claro. ¿Y cuántos frascos quieren vender, Daniel? Más o menos. Estamos interesados ahora... Millones. Los empresarios están interesados, brasileros, en comprar 1.500. 1.500. 1.500. 1.500 frascos, ¿no? Por 3 dólares. No, no hacemos nada con eso, pichichín. No hacemos nada. Pero es un comienzo, es abrir una puerta. Claro, claro. Es abrir una puerta. Bueno, eso hablábamos cuando teníamos Casa Scioli, que era eso. ¿Casa Scioli? Era el primer electrodoméstico. Ah, me acuerdo. Hace 5 años. Le da que es más o menos un millón de pesos. Hasta que la fundió, hasta que la fundió. Cuando metés la primera multiprocesadora, la primera juguera en una casa, la puerta de entrada que entra en otro producto. Claro, pero la fundió. ¿Abrís la puerta? ¿Cuándo? Bueno, cuando estuvo acá. Casa Scioli se fundió. Por eso se dedicó a la política. Desapareció. Bueno, pero fundió una empresa, no fundió un país como lo fundió Macri. Y ya metimos el pelo Macri, ¿no? Ya tenía que aparecer. Qué va. Y se dedicó a la motona. ¿Van a meter más productos, además de la cajita de libélula? La memoria, la gente se olvida las cosas. Scioli, en el 2007, estaba hablando, haciendo campaña para la ciudad de Buenos Aires. Y de repente lo llamó Kirchner. El macho del abasto. Totalmente, lo llamó Kirchner. Bueno, usted tiene que hacer de la provincia. Bueno, ahora cambió el discurso. Me cruzo, me cruzo. Como Santilli, que se cruzó también. No, Santilli también. O María Eugenia también. También. Orgullosamente de AMBA. Se acuerda, ¿no? Orgullosamente exponer en AMBA. Sí, exponer orgullosamente. Es una así, esto, muchachos. Qué triste, ¿no? Porque Néstor me dijo eso. Si la derecha cruza a la General Paz, tampoco. Claro, claro. ¿Te acordás cuando Néstor le impidió ir a la Casa Rosada cuando fue el tema de la tarifa? Era vicepresidenta y le impidió ir a la Casa Rosada. Claro. Eso fue en 2004. 2004, 2004. Acababan de asumir. 2004, sí, a poquito. Después lo congeló Cristina. Sí, claro, bueno. Lo frisó. Si hoy le había ido a Tucumán y ahí hizo declaraciones sobre las tarifas en ese momento que había que subirlas. Chau, roja. Mirá si me hubieran hecho caso. Claro, claro. No tendríamos este quilombo. Si en ese momento, que más o menos veníamos despegando con el impulso de las hojas, todo eso, hubiésemos hecho lo que había que hacer. Claro, claro, es verdad. No tendríamos estos problemas. Pero, digamos, lo frisaron. Atrasamos todo. Lo frisaron, lo frisaron. Lucas está mirando a los bichitos. La nivel, la nivel. ¿Ahora en vivo es? La nivel, sí, 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 sí. A Gaby le gusta mucho. Conmovedor, conmovedor. Mirá cómo lo disfruta. Comercial, empresarios de la matanza que van a vender productos a los empresarios brasileños. Listo para nuestra matancera, para poner más matanzas en el mundo. Más matanzas en el mundo. Más matanzas. Más matanzas. ¿No pueden los empresarios ir a vender sin espinosa? Sí, claramente. Deberían hacer eso. Funciona así. Aparte, ¿en qué les puede garantizar espinosa? Nada. Que no va a apropiar, no sé. Podrían mandar a Blancatelli, ¿no? También. Sí. ¿Escuchaste a Blancatelli lo que dijo? Qué divino. Bueno, dijo, la gente es muy ingrata. Le diste cuatro vacunas y después critican la fiesta de Bolívar. Qué ingrata que es la gente, ¿eh? Le diste como si fuera ciudadano. Le diste, ¿eh? Nosotros fuimos, compramos, vamos. Pero eso es el kirchnerismo, es el kirchnerismo, es el kirchnerismo, es el pensamiento kirchnerismo. Yo te doy, yo te quito. Yo soy el dueño. Es un sentimiento de propiedad. Sí, pero la compramos nosotros. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Y además, y no nos compró la vacuna de Pfizer, que al final no se sabe por qué. Nelson, acá me apunta Fabián de Córdoba, dice, los bichitos de luz son luciérnagas, no libélulas. Ah, luciérnagas. Ah, claro, claro. Mirá cómo está atenta. Ah, muy bueno. Muy bueno. Debes sospechar también un poco del Roku que hay con todo este tema de la luciérnagas, ¿no? No, claro, claro. ¿Por qué? 1.500 fracos, son 900 mil pesos, no es nada, Daniel. No alcanza para nada. Pesos, aparte, pesos. Gastaron más en el avión. Claro, claro. Estos los mantos los que fueron. Pero esos bichitos conocieron otro país. Claro. Soberanía. Tienen soberanía. Otra realidad. Pero eso solo fueron a hacer o por ahí hay otro negocio metido. Después hay una gran mesa de... ¿De qué? ¿De qué? ¿Un intercambio? Pero, embajador, escúcheme. Usted dijo que hubo más de 120 reuniones de negocios. Es verdad, tiene razón. Media hora cada uno. Media hora. En todas esas cantidades de horas de reuniones bilaterales. ¿Solo le vendimos mil frascos? No, claro. 500. Después se va a generar otra. Ah, están destrabando puertos, Alejandro. Claro, claro. Ustedes me lo ven. Parece muy poco. Claro, pero digamos... Estoy desencantada. ¿Cómo es media hora, los 300, media hora? ¿Qué hace? ¿Uno a uno, media hora? Claro, vi tu bici. ¿Cómo está vos? Ah, muy tu bom. Ah, obrigado. No, no, uno le quiere vender. No, no, no es así. Él tiene esto para revender. Oh, sí, sí. Sí, sí. Qué bien, Pichichi. Incluso le dijimos, show de los Pimpinela. ¿En serio? Claro. Montaner. ¿En serio? Sí, Montaner. Montaner. Que conozcan a los Pimpinela, Montaner. Pero eso, la matanza también. Poneme la canción de Pichichi. La esperanza. Matanza para el mundo. Escuchame, llévales esa canción, Daniel. Hay a Brasil. La que habrá pagada. Oh, eso con Pimpinela. Karina, la princesita. Llevar nuestros artistas. Esa es la cultura. O sea, el oro, que está cerca. Para el negrito. La cultura. Oscar. Cruz. Oscar Cruz. Cruz. Escuchá. Mandamos un beso al negrito. Esto no se puede exportar, Daniel. Esa es la cultura. El gozo. Me quedo para la campaña del 2023. Claro. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Como la lancha, la gran argentina. Ahora, hay que reconocer que tiene seguidores. Ah, sí. Y tiene gente que toma... Mirá lo de la red de ayer con la Mona Jiménez. Ah, tal cual. Esa es. Gran idea, ¿no? Horacio está siguiendo mis pasos. Se nota. Y así va a terminar, ¿no? Igualito, igualito. Horacio está como yo en 2014. Sí, no dice nada. No dice nada. Todos dicen, es el próximo. Guardá que te podés quedar. ¿Cómo? Es que venís... La gran lole, ¿no? ...visteando como un campeón. Claro, claro. Y de golpe... Se está ganando sin nafta, ¿no? ...gordés el ripio ahí. Y se queda. Te quedaste así, a un punto. Sí, sí. Da la sensación, ¿no? De que se está ahí. Hay que empujar un poco. Pero tiene seguidores. ¿Ves cómo? Sí, que le copian el modelo. Ah, epa, epa. ¿Le podemos preguntar a Ernesto? Sí. Y a un chaval, 22 minutos. ¿Qué opina el viaje a la matanza? Claro. Claro. Totalmente. Mi hija tiene una postura muy dura. Sí. Y sobre todo contundente. Claro. Sin grises. Hola, Jory. ¿Cómo estás? Hola, Ernesto. ¿Qué pasa? No te queremos preguntar. ¿Por qué hay tanta indignación con este viaje? No, no. No, no hay indignación. Parece que es medio al peor. Bueno, pero, a ver. Es un curro. Un municipio, un distrito que quiere, de alguna forma, exportar. La matanza avanza. ¿Por qué lo ve mal? Si usted defiende el capitalismo. Esto no es capitalismo, es un curro. Es un roco, claro. No, pero esto, a ver. Por algo hay un secretario de comercio de la nación, es el que tiene que ver. Vos decís que, entonces ahí, me gusta ese análisis que hacés, Nacho, porque es como que complejizás la situación. ¿Cómo complejizás? Claro. Vos me estás diciendo que, claro, lo están pisando al secretario de comercio y el embajador está yendo. No, no. Le pasa como le ha precaído. No hace falta que manden a nadie del municipio. Está el secretario de comercio que va y negocia y dice, te vamos a mandar estos productos de la matanza. Te van, no te van. Listo. ¿Querés el email o no? Me parece, no, no sé, me parece muy bien o mal. Creo que está, que puede tener sus partes malas, pero también tiene sus partes buenas. ¿Y cuál es la parte buena de esto? Y que muchos hablan de que los intendentes son gente que no viaja, que no tiene mundo, que no conoce esto, todo lo otro. ¿Qué dice eso? Sí, no, pero la crítica que se le hace a los intendentes con urbanos dice, son varones, mafiosos, encerrados en su distrito. Bueno, no van a dejar de ser varones y mafiosos por ir a... Por Tarmilla, claro. Bueno, pero esto es como que tratan de llevar el municipio al mundo. Claro. Que en Brasil conozcan las cosas. Quieren llevar la matanza al mundo. Es raro. Te gustó el eslogan, te gustó el eslogan, la matanza al mundo. Me parece por ahí un poco extremo. Más tiene que ser más moderado, digamos. Tampoco está mal. Nada, está mal, nada, está bien. Nada, algo sea tremendo. Está bien. Centro. Poner centro. Ustedes lo que pasa es que siempre quieren una frase determinante. Claro, claro, claro. No, a veces queremos solo sí o no. El mundo tiene grises. Como en otoño, no está el marrón en otoño, está el marrón claro. Ernesto, hay cosas que no tienen grises, hay cosas que están bien o están mal, ¿no? Y punto, ¿no? Vos decís, depende. No, 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 por eso. La divisa todo, Ernesto. Todo es increíble. ¿Qué crees? No, está bien. Soy yo, seguramente. Claro, no es un hombre binario él. Claro. Soy muy limitado. Usted, Mirey, ¿qué haría con nuestras misiones? O sea, digamos. Abramos el comercio. O sea, digamos. Directamente, el Mercosur. Todos los presidentes lo quieren dinamitar. Comercivo libremente. O sea, digamos. No es necesario que un intendente lleve empresarios. Empresarios. Para negociar. Y usted. O sea, vamos y vamos. Hay un... O sea, digamos. Coincido, coincido. O sea, Dios. Usted nunca iría en una misión así. ¡No! Pero ¿cómo abriría el mercado? El Estado no se tiene que meter. Todos tienen que comerciar libremente. Con todo el mundo, libremente. La República Argentina asocia a la República Argentina. Ah, mío. O sea, digamos. ¿Qué frase? O sea, ningún funcionario sido si es presidente de compañería en ninguna delegación. O sea, digamos. O sea, usted no te para qué la cancillería. Claro. No tiene ningún sentido. Cierra la cancillería. Sí, sí. Ah. Cierra la cancillería. Cuarta. La dinamito. ¿Con cuántos ministros gobernaría? Edificio. Con todos los yuquis que hay ahí adentro. Pero perdón, hay 190 embajadores en todo el mundo. Vuelan los embajadores. No, van a querer venir a conocer al León. ¿Con cuánto ministerio gobernaría usted? ¿Con cuántos? Cinco. ¿Cuáles serían? O sea, digamos. O sea, digamos. ¿Defensa? O sea, digamos. Seguridad-defensa. Seguridad-defensa. Uno solo. Educación no. Educación no. Y o sea, digamos. O sea, digamos. Sí, lo tienen las provincias. Para que es uno nacional. O sea, digamos. Salud sí tiene que haber. ¿Para qué? ¿Para otro vacunatorio? O sea, digamos. Tenemos ministerio. O sea, digamos. Vuela salud. Con Carla Bisotti y Ginés adentro. Ministerio del Interior. Que los escombros se espulquen. Se espulquen a toda esa lacra. No, no se pongan tan peligros. El Ministerio del Interior tiene razón. O sea, digamos. Ministerio de arreglos con los gobernadores. Digamos. Ministerio de la TN. Ministerio de la COIMA. ¡Brum! ¡Bum! Vuela. Vuela el Ministerio del Interior. Fuadre, fuadre. Ciencia y tecnología. Importante. Ah, ñoquiset. 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 ¡Sí! ¡Quiero comerme esos ñoquis con salsa, broñeza! O sea, Dios. Pero son los científicos. Sí, sí. Son los científicos. Sí. ¡Que vayan a grabar los platos! No, esos cabalos. Tineritas de mierda. No, no, no. ¡Zurdos! No, no. Todos zurdos. ¿Cómo va a decir eso? ¿Ñoquiset es por el conicet? Sí. Ah. Vuela el conicet. Es muy polémico. A ver, Ministerio de Producción. O sea, digamos, para que la productividad, o sea, digamos, si empezás a comerciar, ya la productividad viene sola. O horas públicas. Ahí está. Ahí está. Ese es el negocio de la casta. Vuela horas públicas. Ministerio de Trabajo. Sí, está bien. Ministerio de Economía engloba todo. No, no sea claro que haría con el de género. Ese es el de lo que... El preferido. El preferido. Entramos ahí, claro. Bueno, pero a ver, ¿cuál es deja? Deja. Economía o deja. O sea, uno, dos, tres. Muchos albergues guarnes. ¡Fram, fram, fram! Vuela todo. Deja economía. Seguridad y defensa. Seguridad y defensa. Seguridad y defensa. ¿Y la cancillería no tampoco? O sea, digamos, son poderes independientes. ¿Para qué? No, no. ¿Para qué quiere un ministro? ¿Y para qué quiere un ministro? Ah, bueno, por eso. Para que pierde jueces. Por eso. Eso es lo que creemos. Por eso, Trac. No debería haber Ministerio de Justicia. O sea, digamos, ¿ves? O sea, hasta el momento. Para mí, en eso, yo siempre lo dije. O sea, digamos, no es civil. O sea, digamos. Pero bueno. Hasta el momento hay dos. Hay dos, hay dos. ¿Qué más? ¿Qué más? Agricultura, agricultura. Transporte. No. Transporte, ¿no? No. No. ¿Y cómo definen las tarifas? Desarrollo territorial y habilidad. O sea, digamos, el libre mercado define las tarifas. Medio ambiente. Las viviendas. Medio ambiente. Medio ambiente. Se ríen. Medio ambiente. No, en mi estudio de vivienda, que está a cabandía. Lo mantendría a cabandía en su cargo, por ejemplo. A cabandía. O sea, si necesito a alguien que me sirva el desayuno. Pero, Javier, el medio ambiente es importante. ¿Usted qué piensa de Grabois? O sea, digamos, una persona que está en las antípodas, pero con la que en algunas cosas coincidimos. ¿Y de la reta? ¡Comunista! ¡Zurdo! ¡Sombrilla la reta! ¡Socialdemócrata! ¿Y Grabois? Pero Grabois. O sea, ¡pum! ¿Y Vidal? Sí, también. La Evita Amarilla, por favor. La Evita Amarilla. ¿Y Grabois? Y, o sea, digamos, tuvimos un diálogo, o sea, digamos, con Fontevecchia. O sea, le convocaría a Grabois, a su gobierno. O sea, digamos, sí, para que me pasé de los mastines. Sí. ¡Qué guay! ¿Y qué haría con la AFI? O sea, digamos, la AFI, la AFIP, ¡brum! Vuelan todos. Dos siglas que hay que desaparecer de la Argentina. Turismo y deporte. ¿Lo van a dejar? Ahí puedo asumir yo. ¿En serio? Ahí está. Con fe, con esperanza, con deporte. Vuelve al ministerio. Y, o sea, digamos, necesitamos a alguien que venda a la Argentina al mundo. O sea, digamos. Ah, ya le gustó. Con fe, con esperanza, con optimismo. ¿Y usted vendería a la Argentina al mundo? ¿Por supuesto? Yo, el primero, Pichichi, Daniel Scioli. ¡Qué guay! La verdad, voló todo lo material. Puso bombas en todo el lado. Banco Central, no me acuerdo qué quiere hacer usted con el Banco Central. No queda claro. Horario de protección. Bueno, y hay cuatro millones de empleados públicos en todo el país. ¿Qué haría con...? Claro, ¿qué hace? Entonces... ¿Qué hace? O sea, digamos, tampoco se puede sacar de golpe los planes sociales. Ah, mirá loco ahí. No, no, empleados públicos, no planes sociales. O sea, ¿y qué son? ¿Planes sociales? No, 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 no. Son planes sociales de lujo. ¡Son planes sociales de lujo! ¿Qué fue? Sí. No, hay de todo. Ah, hay mucha gente. No, sí, bueno. Después necesita a los secretarios. La cárcel del sur sigue estando, necesitamos que pique en piedras. Secretaría de medios, con la pauta oficial para los periodistas. Una motosierra. Odia a los periodistas. Sí. Denuncia a los periodistas. Totalmente. La casta. Cómplices. 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 Vienen por nosotros, ¿eh? Nosotros es tremendo. Sí. Qué miedo. Devoradores de sobres. Para sufrir conmigo. Me gusta, ¿eh? Un poco más. Huele todo. Esa pared. Que fatura de gabinete. O sea, digamos, ¿para qué? Mi hermana. Pero qué va a ser, primera dama, jefa de campaña. Mi hermana. Bueno, mañana vamos a seguir preguntándole a Javier. Porque ahora es el momento de Carlos. Claro, claro. Pero qué bien que estuvo hoy de Milay. Es impresionante. Muy bueno. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué dice? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Estoy un poco asustado por la presencia de Javier. Sí, claro, claro. Es como que me intimida un poco. Me intimida, sí. ¿Qué tal, compañeros? Buon lunedí. Bertutti. Qué tranquilo. Sí. Por favor, que la música limpie un poco el aire. Está preparando el aire. Está. Es otro, cuando uno escucha otro idioma, ¿no? Sí, calidiano. Uno se imagina la isla de Capri. La lengua de... Ahí. En Zunga. En Zunga. Muy belicista. Todo blanco. Me imagino corriendo a Berlusconi con una muchacha de la mano. Con una ragazza. Felicita. ¿Estás peludo o Lampiño? No. Soy todo pelado. No quiero saber. No quiero saber. Todo. Muy bien. Sí, sí. No tengo ni siquiera debajo del barrio. No tenés bellosidad. Carlos, por favor, no avance. No avance. No quiero saber. El pelado de alguien, viste. Es bueno. Estaba girando. Un abrazo a Juan Di Césare, a Daniel Pardini, a Eduardo, a Fabián, a Graciela Cristina D'Agostino, a Daniel Fernández, a Susana Salinas, a Mario Famá, a Claudio Franco, Liliana Isabel, Marcelo Colón, todos hinchas fanáticos del pase de las 5 de la casa. ¡Bravo! Hoy es el día mundial de la donación de órganos. Claro, sí, señor. Así que eso me recuerda que un amigo se encuentra con otro, con terrible auto, ropa y reloj de primera. Y le dice, qué bien, ¿a qué te estás dedicando últimamente? Y yo trafico órganos. Eh, pero vos no tenés corazón. No, hoy no, pero me llega la semana que viene. No. ¡Felicitad! ¡Felicitad!